...el Nicolás Larraín de publicidad. Oye, para que tengamos todo. Estuvo sentado aquí hace poquísimos días y se lo está tomando muy en serio. Sí, no lo digo. Cuando partimos conversando, yo todavía no entendía qué tanto de juego, qué tanto de performance, qué tanto de realidad había en esta idea. Y Nicolás Larraín se lo está tomando muy en serio. Él quiere estar en la papeleta, quiere ser candidato a la presidencia de Chile. Tú que lo conoces de hace muchos años, ¿qué te parece? Y además donde tú fuiste el principal responsable, ¿no? Todo partió de algo que creíste tú. No, no, yo lo conté, pero... Lo transparenté. Lo transparenté, que estaba en eso. Pero no me cae la menor duda que conociendo a Nicolás con la personalidad que tiene y las ganas que tiene de hacer cosas, está hablando en serio. O sea, está pensando en estar en la papeleta y en ser candidato. Y fíjate que por el momento que estaba viviendo no me parece tan raro. Porque mucha gente me dice, pero tú eres amigo, Nicolás, dile que no seas imbécil, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué capacitación tiene intelectual o cultural para ser presidente del país? Y yo le digo, pero estoy visto al resto de la gente. O sea, no quiero ser excesivo, pero ¿hay mucha diferencia entre Nicolás Larraín y Jacqueline van Rieselberger? De verdad, como persona, no digo que sean ni buenos ni malos, pero en términos de formación, en términos culturales, en términos educacionales, hay mucha diferencia con Tarud, con Chaguán, con el propio Alejandro. No tanta como la que había antes. Yo me acuerdo que a uno le decían, ese señor que va ahí caminando, el candidato a la presidencia de la república, y va a pasar a Alessandri, o a Frey, papá. Ah, uno decía, están 20.000 escalones por encima de uno, digamos. Y la gente los iba a escuchar, al congreso, pero hoy, no sé si será esa la realidad. No sé si te pongo en apuro, Felipe, pero ¿tú votarías en una elección presidencial? ¿Por Nicolás? ¿Por Nicolás Larraín? No. Y se lo dije. ¿No votaría por él? Pero lo ayudaría, lo ayudaría, pero no votaría por él, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero tampoco votaría por Cristian Pineda, y tampoco votaría por Ricardo Lago. Ah, ya. ¿Pero sí por Alejandro Guille? Menos. Ah, ¿ningún candidato te convence hoy? Hasta aquí no estamos bien. Hasta aquí los que están no me convencen. Vengo de una elección en Estados Unidos que me tocó vivirla estando allá, donde también era... Es que es lo que está pasando con la política. Los candidatos en Estados Unidos... Trump ganó porque nadie quería a Hillary. Claro. No ganó porque la gente dijera qué tipo más inteligente vamos a poner como candidato. Un voto castigo. Fue más bien un voto castigo. Entonces, estamos... Tiene que ver mucho, creo yo, con un discurso... Vamos a poner más serio, pero con un discurso que cuesta entender, ¿eh? Por ejemplo, se habla tanto, y están en todas partes los robos. Los robos, los portonazos, no sé qué. Y los grandes, grandes, grandes robos que vemos todos los días, a veces parecen ser menos comentados. O sea, la colusión de los pollos, la colusión de la farmacia, la colusión del confort, la colusión de los pañales, la colusión de la compañía aérea, juntas, deben ser, en términos reales de robo, deben ser unas 200 veces, 300, 400 veces más grandes que el flight que se roba un celular. El delito de cuello y corbata. Es que más que cuello y corbata, es ya el sistema, digamos, que me parece increíble. O uno escucha lo que está pasando en la Araucanía, por ejemplo, y la inseguridad que hay, la falta de seguridad legal, la violencia que hay. Y cuando yo escucho eso digo, supongo que te estás refiriendo a la historia del ultraje al pueblo mapuche. A esa violencia, a esa ilegalidad, a un pueblo que ha sido permanentemente en estos 200 años de historia de nuestro país, engañado, reprimido, despreciado, robado. Robado, porque le robaron las tierras. La gente que hoy dice, los mapuches no atacan, es gente que de alguna manera llegó a posesionarse esas tierras a partir de robos, de robos comprobados, reales. Entonces, uno dice, ¿cuál es el lenguaje que estamos hablando? No entiendo mucho lo que está pasando. O hay gente que te pretende dar lecciones de moral, de cultura, de ética, pretende seguir guiando el país, y hay gente que en algún momento, cuando tuvo que elegir cuál era su personaje a seguir, eligió a Pinochet, a Karadima, al cura... ¿cómo se llama el de los legionarios de Cristo? Al cura Maciel. Entonces yo tuve que decir, bueno, no le hayas hecho un tagua una, pues bueno, y pretendí seguir dando lecciones al país de cómo hay que comportarse, qué es lo que hay que hacer.